la señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo segundo tercera parte llévenlo al cuerpo principal de guardia dije, los dos zicas se le pusieron uno a cada lado, el gigante por detrás, entrando así el grupo por la puerta jamás hombre alguno se encaminó tan tranquilamente a la muerte yo me quedé en mi puesto acostumbrado, desde allí oí el mesurado paso de los tres a lo largo de los desiertos corredores de improviso cesaron las pisadas, llegó a mis oídos el ruido de voces ahogadas de una sorda lucha y fuertes golpes al cabo de un momento sentí horrorizado que alguien corría en mi dirección respirando fuertemente como si el aliento fuera faltándole dirigí la luz de mi linterna hacia el largo y recto pasadizo y vi al hombre gordo que se iba acercando rápido como el viento la cara bañada en sangre y detrás de él saltando como un tigre al enorme zica de barba negra un cuchillo brillaba en su mano nunca he visto a nadie correr tan ligero como al gordo comerciante iba ganando terreno al zica y me di cuenta de que si conseguía salir al aire libre nadie podría alcanzarlo el corazón se me oprimía de compasión pero otra vez me acometió la idea del tesoro más y más imperativa el hombre pasaba en ese instante por delante de mí le metí mi carabina por entre las piernas y lo vi dar dos vueltas como una liebre herida de muerte antes de que pudiera siquiera incorporarse ya el zica estaba encima de él y le hundía dos veces el cuchillo en el costado Ahmed no exhaló un gemido ni movió un músculo allí donde había caído permaneció inmóvil yo creo que en la caída se descalabró ya ven ustedes señores que cumplo mi promesa de decirles lo ocurrido exactamente palabra por palabra séame o no favorable Jonathan Small suspendió su relato y alzó sus maniatadas manos para beber whisky con agua que Holmes le había servido confieso que por mi parte sentía en ese momento el más invencible horror por ese hombre no solamente por su intervención a sangre fría en tan atroz asesinato sino todavía más por la indiferencia y hasta cierto punto la coquetería con que narraba la espantosa historia cualquiera que fuese el castigo que le estaba reservado yo sabía que jamás podía contar con mis simpatías Sherlock Holmes y Jones silenciosos y con las manos puestas en las rodillas seguían con profundo interés el relato pero en sus rostros se retrataba el mismo disgusto que yo sentía es probable que Small lo notara pues cuando nos dirigió de nuevo la palabra había en su voz y en sus maneras un tinte de desconfianza aquello fue muy malo no cabe duda dijo pero yo desearía saber cuántas personas habrían rehusado encontrándose en mi lugar esa fortuna que se me ofrecía cuando hubieran sabido que al no aceptarla serían degollados después estando ya el hombre dentro del fuerte yo tenía que decidirme entre mi vida y la suya si lograba escaparse todo se descubriría y a mí me habrían formado consejo de guerra y probablemente fusilado pues en tiempos como esos no abunda la clemencia prosiga usted su historia le dijo Holmes en breve tono bueno los llevamos al interior entre Abdullah Akbar y yo no dejaba de pesar bastante por más que fuese de baja estatura Mahomet Singh se quedó de guardia en la puerta los sikas habían preparado ya un lugar para enterrar al muerto se hallaba a alguna distancia de la puerta en un gran patio cuyas baldosas estaban todas destrozadas el suelo se había hundido en un rincón formando una tumba natural y en ella depositamos al comerciante Ahmed cubriéndolo primero con una cantidad de pedazos de baldosa hecho lo cual volvimos en busca del tesoro este se encontraba en el mismo sitio donde lo había dejado caer Ahmed al verse atacado el cofre era el mismo que ahora está abierto en esa mesa la llave colgaba de un cordón de seda atado a aquella asa cincelada que hay en la tapa lo abrimos y la luz de la linterna irradió sobre una porción de piedras preciosas parecidas a las de los cuentos que yo leía en Persho cuando era niño la vista de tantas riquezas cegaba una vez que hubimos regocijado nuestros ojos con tanta y tan rica pedrería nos pusimos a hacer una lista del tesoro había 143 diamantes de la primera agua y entre ellos uno que según creo ha sido llamado el gran mogol y parece que de todos los que existen es el segundo en tamaño después contamos 97 esmeraldas finísimas y 170 rubíes de los cuales sin embargo algunos eran pequeños había también 40 carbunclos 210 zafiros 61 ágatas y gran cantidad de verilos ónix ojos de gato turquesas y otras piedras cuyos nombres no conocía yo entonces pero que después aprendí además encontramos cerca de 300 perlas muy finas de las cuales 12 estaban engarzadas en un cordón de oro y ahora que hablo de estas les diré a ustedes que cuando recuperé el cofre ya no las encontré después que hubimos contado nuestras riquezas las volvimos a poner en el cofre y cargamos con este para enseñárselo a Mahomet Singh así en la puerta renovamos todos nuestro juramento de sostenernos mutuamente en cualquier caso y guardar con fidelidad nuestro secreto convinimos luego en esconder el tesoro en un lugar seguro hasta que el país estuviera otra vez en paz para dividirnos entonces las riquezas por igual era inútil hacer el reparto enseguida pues si se hubiera encontrado nuestro poder una sola de las piedras preciosas habrían nacido las sospechas y por otra parte ninguno de nosotros tenía dentro del fuerte donde ocultar lo que le tocara llevamos pues el cofre al mismo patio donde habíamos enterrado el cadáver y allí al pie de la pared mejor conservada y bajo ciertas baldosas que nos fijamos bien cavamos un hueco en el que pusimos el tesoro tomamos cuidadosamente nota del lugar y yo tracé al día siguiente cuatro planos uno para cada uno de nosotros todos pusimos una señal especial al pie de cada plano para atestiguar el juramento que habíamos hecho de proceder siempre el uno por los demás para que ninguno pudiera sacar ventaja con la mano sobre mi corazón puedo jurar que yo no he quebrantado este juramento creo inútil decirles señores cómo terminó la rebelión de la india con la toma de Delhi por Wilson y la liberación de Lacknow por Sir Colin la base de la revuelta estaba destruida nuevas tropas fueron llegando y Nena Sahib tuvo que retirarse a la frontera una columna volante comandada por el coronel Great Head llegó a Agra y ahuyentó a los rebeldes la paz iba restableciéndose en el país y nosotros cuatro comenzábamos a ver cercano el día en que podríamos alejarnos exentos de peligros y con nuestra cuantiosa fortuna pero nuestras esperanzas se desvanecieron en un instante los cuatro fuimos arrestados como asesinos de Ahmed la cosa pasó de esta manera cuando el Rajá confió sus pedrerías a Ahmed lo hizo porque conocía que este era un mercader de su confianza pero los orientales son muy desconfiados y ¿qué hizo el Rajá sino comisionar a un segundo servidor suyo en quien tenía mucho más confianza y enviarlo a espiar al primero este hombre tenía orden de no perder de vista un solo instante a Ahmed y seguirlo como su sombra aquella noche lo siguió y lo vio entrar por nuestra puerta seguro pues de que se había refugiado en el fuerte al día siguiente pidiósele a Silara y una vez adentro buscó a Ahmed pero no pudo encontrar el menor rastro de su persona esto le pareció tan extraño al espía que se dirigió a un sargento y le comunicó sus temores haciendo que el sargento diera parte al comandante un rápido registro concluyó con el descubrimiento del cadáver y así fue como en el mismo momento en que nosotros nos creíamos en salvo fuimos aprehendidos los cuatro y enjuiciados bajo la acusación de asesinato nosotros tres como guardianes de la puerta en esa noche y el otro porque se le había visto en compañía de la víctima en el proceso no se habló ni una sola palabra del tesoro pues el rajá había sido depuesto y expulsado de la india y nadie más que él podía haber revelado la verdad pero el asesinato resultó probado y nosotros convictos de haberlo ejecutado los tres zikas fueron condenados a trabajos forzados perpetuos y yo a muerte pero después me conmutaron la sentencia y quedé en igual condición que los otros extraña posición la nuestra los cuatro nos encontrábamos con la cadena al pie nuestras probabilidades de escape eran casi nulas y mientras tanto con el secreto que poseíamos habríamos podido vivir cada uno en un palacio era cosa de arrancarse a pedazos el corazón el tener que soportar las patadas y puñetazos de cualquier miserable guarda chusma y no comer más que arroz y no beber más que agua cuando la fortuna estaba allí cerca esperando únicamente que extendiéramos hacia ella la mano al principio temí volverme loco pero siempre he sido muy terco y conseguí dominar mi impaciencia esperando que el buen momento había de presentarse un día me imaginé que este había llegado por fin los cuatro fuimos transportados de Agra a Madras y de allí a la isla Blair del grupo de la Sandamán los presidiarios blancos son raros en ese punto y como mi conducta había sido buena desde el principio llegué pronto a gozar de ciertos privilegios me dieron una choza en el pueblo de Esperanza pequeño lugar situado en la falda del monte Harriet y me dejaron bastante libertad para pasearme el lugar es malsano un semillero de fiebres y sus alrededores estaban infestados por caníbales siempre listos para aprovechar la oportunidad de lanzarnos un dardo empozoñado había que dragar abrir fosos cultivar batatas y una docena más de cosas de modo que en todo el día no cesábamos de trabajar pero en la noche podíamos disponer de nuestro tiempo hasta cierta hora en esos momentos aprendí entre otras cosas a preparar medicinas con el médico y hasta llegué a saber algo de enfermedades y curaciones esto no impedía que yo viviese constantemente alerta espiando la oportunidad de escaparme pero la isla se halla a cientos de millas de otras costas y en esos mares el viento sopla poco o nada fugarse pues era obra sumamente difícil el doctor Somerset médico del establecimiento era un joven alegre muy aficionado a todo género de sport y los otros oficiales jóvenes se reunían por las noches en su departamento a jugar a los naipes la pieza destinada a botiquín donde yo acostumbraba a preparar las drogas era la contigua a la sala del médico y ambas se comunicaban por una pequeña ventana con frecuencia aburrido por la soledad apagaba la luz y puesto de pie delante de la ventana me ponía a verlos jugar y oír su conversación soy muy aficionado a los naipes y mirándolos me hacía la ilusión de estar jugando yo mismo los jugadores eran el mayor Sholto el capitán Morstan el teniente Bromi y Brown es decir los tres jefes de la guarnición y luego el médico y dos o tres empleados del presidio veteranos de la baraja que jugaban con elegancia con mucha calma y gran prudencia la partida era siempre interesante pues bien pronto me chocó una cosa extraña que los paisanos ganaban siempre y los militares nunca dejaban de perder no quiero decir nada malo pero eso era lo que pasaba los empleados de la prisión no habían hecho desde que se encontraban en la sandamán otra cosa que jugar a los naipes y se conocían mutuamente el juego punto por punto mientras que los oficiales sólo trataban de pasar el tiempo y eran muy descuidados noche tras noche se vaciaban los bolsillos de los militares y éstos se empeñaban más en jugar mientras más iban perdiendo al mayor solto le iba peor que a nadie y si al principio pagaba en oro y billetes de banco pronto empezó a emitir pagarés y por gruesas sumas a veces ganaba un poco lo suficiente para que le renacieran sus esperanzas de desquite pero enseguida se volvía la suerte en su contra con mayor crueldad que nunca todo el día se le veía vagar más sombrío que un cielo tempestuoso y pronto comenzó a beber sin medida una noche perdió como nunca había perdido yo estaba sentado en mi choza cuando él y el capitán Morstan pasaron de regreso a sus habitaciones eran amigos íntimos y nunca se les veía separados el mayor hablaba de sus pérdidas ya no hay remedio Morstan decía al pasar por delante de mi choza tengo que pedir mi retiro estoy arruinado no seas tonto viejo le contestó el otro dándole una palmada en el hombro yo también he tenido una mala ráfaga pero eso fue todo lo que pude oír pero era lo suficiente para hacerme reflexionar dos días después vi al mayor Scholto paseándose por la playa y aproveché la ocasión para ir a hablarle desearía que me diese usted un consejo mayor le dije bueno Small ¿de qué se trata? me preguntó quitándose la pipa de la boca fin de el capítulo décimo segundo tercera parte sección número quince de la señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo segundo cuarta parte quería preguntarle a usted señor a quién corresponde según la ley un tesoro que se haya escondido yo sé donde hay uno enterrado que vale dos millones y medio y ya que no me puedo aprovechar de él he creído que tal vez sería lo mejor denunciarlo a las autoridades con lo que obtendría quién sabe se me redujera una parte de mi pena dos millones y medio Small balbuceó el mayor y me miró fijamente como para cerciorarse de que le decía la verdad sí señor eso en piedras preciosas y perlas está en un sitio que yo sé a la disposición del que vaya a buscarlo lo más curioso del caso es que su verdadero dueño ha sido declarado fuera de la ley de modo que el tesoro pertenece al primero que lo encuentre al gobierno Small me replicó al gobierno pero lo dijo con un acento que me hizo comprender que ya era mío entonces usted cree señor que debo dar parte al gobernador general le pregunté con calma sí sí pero no haga usted nada con precipitación porque tal vez se arrepentiría usted después cuénteme usted cómo es la cosa Small presénteme usted hechos le referí por entero la historia introduciendo en esta algunos pequeños cambios para que el mayor no pudiera identificar los lugares y cuando hube concluido siguió inmóvil y pensativo en el temblor de sus labios conocí su lucha interior el asunto es por demás importante Small me dijo por fin y no debe usted decir a nadie una palabra de él pronto volveremos a hablar a las dos noches se presentaron en mi choza él y su amigo el capitán Morstan sirviéndose de una linterna para encontrar el camino por entre la negra obscuridad deseo que el capitán Morstan oiga la historia de los propios labios de usted Small me dijo el mayor yo repetí el relato que le había hecho a él le parece a usted verdad preguntó hay lo suficiente para proceder el capitán Morstan hizo un movimiento afirmativo con la cabeza mire usted Small me dijo el mayor mi amigo y yo hemos hablado del asunto y hemos llegado a la conclusión de que en el secreto que usted posee no toca intervención alguna al gobierno después de todo no se trata sino de bienes privados que le pertenecen a usted y en el cual usted puede hacer lo que mejor le parezca ahora la cuestión es qué precio pone usted a su secreto si llegáramos a entendernos en cuanto a este punto podría ser que nosotros nos hiciéramos cargo del negocio o que por lo menos lo examináramos el mayor trataba de hablar en tono frío e indiferente pero los ojos le brillaban de codicia y de impaciencia en cuanto a eso señores contesté tratando yo también de aparecer dueño de mí mismo pero mostrándome a pesar de todo tan sobre excitado como él el hombre que se encuentra en mi posición no puede hacer más que un trato ustedes me ayudarán a recuperar la libertad lo mismo que a mis tres compañeros en cambio les asociaremos a ustedes al negocio es decir que les daremos la quinta parte del tesoro me contestó la quinta parte la propuesta no es muy tentadora doscientos cincuenta mil pesos para cada uno de los dos le observé pero ¿cómo podríamos libertarlos a ustedes? bien sabe usted que eso es imposible no hay tal imposibilidad le contesté todo lo tengo pensado hasta los menores detalles el único obstáculo para nuestra fuga consiste en la falta de una embarcación apropiada para el viaje y de provisiones para el tiempo que éste dure pero en Calcuta y Madras hay una multitud de yates y goletas que pueden servir perfectamente para el objeto nos embarcaríamos durante la noche y con desembarcarnos en algún punto de la costa india habrán ganado ustedes su parte del tesoro si no se tratara más que de uno dijo todos o ninguno le contesté nos lo hemos jurado los cuatro tenemos que salvarnos juntos ya ve usted Morstan hizo notar el mayor Small es hombre de palabra pues no abandona a sus amigos me parece que podemos tener confianza en él este negocio es inmundo contestó el otro pero como usted me dice con ese dinero podemos retirarnos del servicio bueno Small dijo el mayor aceptamos el negocio pero antes naturalmente tenemos que comprobar la verdad de su historia dígame dónde está escondido el cofre y yo pediré permiso de modo que en el vapor mensual de provisiones pasaré a la india con ese objeto no tan pronto le repliqué calmándome más mientras más se excitaba él yo debo obtener primero el consentimiento de mis tres camaradas ya le he dicho a usted que todos o ninguno que tontería rumpió sholto que tienen que hacer esos negros con nuestro trato negros o azules le dije yo estoy con ellos y con ellos tengo que ponerme de acuerdo el asunto se arregló en una segunda conferencia a la que asistieron maomet zing abdulá khan y lord akbar volvimos a discutir el negocio y por fin llegamos a este convenio nosotros entregaríamos a cada uno de los dos oficiales un plano del fuerte de agra señalando en ellos el lugar donde el tesoro estaba escondido el mayor sholto iría a la india a comprobar nuestra información si si encontraba el cofre lo dejaría allí nos enviaría un pequeño yate provisto de víveres para el viaje debiendo esta embarcación detenerse enfrente de la isla rutland hasta que nosotros la abordáramos y luego seguir adelante el capitán morstan pediría entonces licencia para ausentarse se reuniría con nosotros y nos llevaría a agra donde repartiríamos el tesoro tomando el capitán la parte del mayor junto con la suya este convenio lo sellamos con los juramentos más solemnes que la mente puede concebir y la boca expresar toda la noche la pasé trabajando y por la mañana ya estaban listos los dos planos marcados con la señal de los cuatro abdulá akbar maomet y yo bueno señores estoy cansándoles a ustedes con mi largo relato pues veo que mi amigo el señor Jones está impaciente por encerrarme en un calabozo bien seguro voy a abreviar todo lo que pueda el infame sholto fue a la india pero jamás volvió a vernos el capitán morstan me enseñó su nombre en la lista de pasajeros de uno de los vapores salidos poco después un tío suyo había muerto dejándole su fortuna y él se había separado del ejército pero su herencia no le impedía engañar a cinco hombres como nos había engañado a nosotros morstan fue a agra a los pocos días y comprobó como lo esperábamos que el tesoro había desaparecido el bandido se lo había robado sin cumplir una sola de las condiciones en que le habíamos vendido nuestro secreto desde ese día ya no viví más que para la venganza pensando en ella de día y soñando con ella de noche la venganza llegó a ser mi pasión mi pasión dominante y avasalladora poco me importaba la ley poco el presidio escaparme perseguir a sholto hasta encontrarlo estrangularlo con mis propias manos tal era mi único pensamiento el mismo tesoro de agra se había convertido para mí en cosa de poca importancia al lado de la necesidad de exterminar a sholto sepan ustedes señores que durante mi vida me he propuesto muchas cosas y todas las he realizado sin excepción pero esta vez pasó un largo tiempo antes de que me llegara mi día les he dicho a ustedes que había aprendido algo de medicina un día que el doctor somerset estaba en cama con fiebre una cuadrilla de presidiarios que había ido al bosque a trabajar recogió un pequeño indígena que viéndose mortalmente enfermo había ido en busca de un lugar solitario para morir yo me hice cargo de él por más que fuera malo como una serpiente y y al cabo de dos meses se había curado y puesto en actitud de andar el isleño me tomó una especie de cariño y muy pocas veces fue a ver a su gente en los bosques la mayor parte del tiempo lo pasaba en mi choza yo llegué a aprender algo de su jerga lo que hizo que me quisiera más tonga este era su nombre era muy experto en la navegación de las costas y tenía una canoa bastante grande cuando me convencí de que realmente me tenía cariño y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa en mi favor vi que las probabilidades de escaparme eran serias y un día hablé al respecto con él convinimos en que una noche designada de antemano se acercara con su embarcación a un muelle viejo que nadie vigilaba y donde yo le esperaría y le di instrucciones para que se proveyera de varios cántaros de agua y de una cantidad de batatas cocos y papas dulces el pequeño tonga era agradecido y fiel y jamás hombre alguno tuvo un compañero tan leal como ese llegó la noche convenida y él estuvo con su canoa en el muelle pero dio la casualidad de que en esos momentos se encontrara por allí uno de los guardas chusma un miserable indígena que nunca había desperdiciado la oportunidad de insultarme y maltratarme muchas muchas veces había jurado vengarme de él y de improviso se me presentaba la ocasión de cumplir mi juramento se hubiera dicho que la suerte lo ponía en mi camino para que yo pudiera pagar mi deuda antes de salir de la isla estaba parado en la playa dándome las espaldas y con su carabina al hombro miré a un lado y otro en busca de una piedra para hacerle volar los sesos pero no la vi por ninguna parte entonces se me ocurrió una extraña idea que me hizo ver dónde podría encontrar un arma en el instante me senté en el suelo y en medio de la obscuridad me desaté del muslo la pierna de palo di tres largos saltos y caí sobre el hombre quien se echó en el acto la carabina a la cara pero yo le di un golpe en plena frente y se la hundí en los sesos todavía pueden ver ustedes la madera astillada en la parte que chocó contra el cráneo ambos rodamos por tierra pues yo pude conservar el equilibrio pero al incorporarme vi que él estaba suficientemente quieto me dirigí a la embarcación y al cabo de una hora estábamos en plena mar Tonga había llevado consigo todos sus bienes sus armas y sus dioses entre otras cosas tenía un largo bambú y algunas esteras hechas de ramas de cocos lo que me permitió preparar una especie de vela para la canoa durante diez días estuvimos voltejeando en una y otra dirección confiados al azar y al undécimo fuimos recogidos por un buque de vela que iba de singapore a shedan llevando un cargamento de peregrinos malayos estos eran tan numerosos que llenaban el buque pero Tonga y yo conseguimos acomodarnos entre ellos tenían una excelente cualidad que no se ocupaban del prójimo ni le hacían preguntas si fuera a contarles a ustedes todas las aventuras que pasamos mi pequeño compañero y yo ustedes no me lo agradecerían pues los tendría escuchándome hasta el amanecer pagamos por aquí y por allá en diferentes países pues parecía que algo nos alejaba siempre de Londres pero yo no perdía de vista ni un momento mi propósito y casi no había noche que no soñara con Sholto creo haberlo muerto en sueños más de cien veces por fin hace unos tres o cuatro años conseguimos desembarcar en Inglaterra no me fue difícil encontrar la morada de Sholto y en el acto me puse a averiguar si había vendido las piedras o todavía las conservaba me hice amigo de alguien que estaba en situación de ayudarme no menciono nombres porque no deseo arrastrar al agujero a nadie y pronto supe que aún conservaba el tesoro entonces traté de acercármele de diferentes modos pero el hombre era muy astuto y siempre estaba custodiado por dos pugilistas aparte de su hijo y su kit mudgar un día recibí la noticia de que estaba moribundo corrí a la casa y me metí en el jardín furioso al pensar que se escapaba de mis garras miré por la ventana y lo vi en la cama con uno de sus hijos a cada lado yo había ido resuelto a vermelas con los tres pero cuando le vi las quijadas caídas comprendí que ya estaba muerto esa misma noche entré en el cuarto y registré los papeles para ver si encontraba las señas del lugar donde se hallaba mi tesoro pero no hallé una línea que me lo revelara y al salir de la habitación estaba tan rabioso como puede estarlo un hombre en la peor de las circunstancias antes de marcharme me dije que si alguna vez volvía a ver a mis amigos los zicas les agradaría saber que yo había dejado en el cuarto de nuestro expoliador un recuerdo del odio que le teníamos y entonces escribí la señal de los cuatro en un papel que prendí en el pecho del cadáver era demasiado que lo llevaran a la tumba sin un recuerdo de los hombres burlados y robados por él en estos tiempos vivíamos de lo que producía la exhibición del pobre tonga en las ferias y otros lugares por el estilo donde yo lo presentaba como el negro caníbal comía carne cruda delante del público y bailaba sus danzas guerreras lo que nos dejaba al final del día un buen puñado de centavos yo seguía recibiendo noticias de pondillerí lodge y durante mucho tiempo no supe sino que los hijos buscaban el tesoro y no lo encontraban pero por fin sucedió lo que esperábamos con tanta impaciencia el tesoro había aparecido estaba en el techo de la casa encima del laboratorio químico de Bartolomé Scholto fui a observar el lugar y no me fue posible trazarme enseguida un plan para llegar hasta allá arriba con mi pierna de palo averigüé y supe la existencia de la puerta claraboya informándome también de la hora en que el señor Scholto comía me pareció entonces que con el auxilio de Tonga podría realizar mi deseo y poniendo manos a la obra lo llevé hasta el sitio mismo después de haberle atado una larga cuerda en la cintura Tonga era un gato para trepar y pronto estuvo en el techo pero la mala suerte de Bartolomé Scholto lo retuvo en el cuarto y esto le costó la vida el negrito creyó haber hecho algo magnífico matándolo pues cuando yo llegué al cuarto izándome por la cuerda lo encontré ufano como un pavo real mucho se sorprendió cuando lo acometía a golpes con la punta de la cuerda echándole mil maldiciones por su insaciable sed de sangre tomé el cofre del tesoro y lo arrié por la cuerda deslizándome yo por ella después pero primero dejé sobre la mesa la señal de los cuatro para hacer ver que las piedras preciosas habían ido a dar por fin a manos de aquellos que tenían más derecho que nadie sobre ellas tonga tiró la cuerda desde arriba cerró la ventana y salió por donde había entrado no sé si me falta algo que contar había oído hablar a un marinero de la velocidad de la aurora la lancha de smith y pensé que ésta podía servirnos para nuestra fuga contraté pues al viejo smith y le ofrecí una gruesa suma de dinero si nos ponía sanos y salvos a bordo del vapor es probable que smith se diera cuenta de que a nosotros nos pasaba algo extraño pero nunca le revelamos nuestro secreto todo lo que he referido es la verdad señores y si lo he dicho a ustedes no ha sido para divertirlos pues ustedes no han trabajado ciertamente por mi felicidad sino porque he creído que mi mejor defensa consistía en no ocultar nada en hacer que todo el mundo sepa cuál fue el comportamiento del mayor sholto conmigo y cuán inocente soy de la muerte de su hijo la historia la historia es extraordinaria dijo sherlock holmes interesante hasta el extremo en la última parte de su narración no ha habido más que una cosa que yo ignoraba que la cuerda había sido llevada por usted yo suponía que la habían encontrado en el cuarto y ahora que recuerdo mi creencia era que tonga había dejado caer todos sus dardos pero después tuvo uno más para dispararlo sobre nosotros sí señor todos se le habían caído excepto el que le quedaba en el tubo con que los lanzaba ah de veras dijo holmes pero eso tampoco se me había ocurrido tiene usted alguna otra pregunta que hacerme preguntó afablemente el presidiario creo que no gracias le contestó holmes bueno holmes dijo athelny shones usted es digno de todo género de elogios y su habilidad para descubrir el crimen queda otra vez comprobada pero el deber es el deber y yo he ido muy lejos al hacer lo que usted y su amigo me pedían mucho más tranquilo me sentiré cuando nuestro narrador de historias esté bajo cerrojo y llave el carruaje espera en la puerta y abajo están los dos inspectores reciban ustedes mis agradecimientos por la ayuda que me han prestado naturalmente ambos tendrán que declarar en el juicio buenas noches buenas noches caballeros dijo jonathan small usted primero small le dijo a él con intención el corpulento shones cuando iban a salir del cuarto tengo especial interés en que no me golpee usted con su pierna de palo como a ese caballero de las islas andamán bueno y aquí ha terminado nuestro pequeño drama observé yo después de haber fumado un rato en silencio temo que esta sea la última investigación en que me haya sido permitido estudiar los procedimientos de que usted se sirve la señorita morstan me ha hecho el honor de aceptarme como su esposo en perspectiva holmes soltó un feo gruñido me lo temía dijo pero realmente no lo felicito a usted yo me sentí ofendido tiene usted algún motivo para no estar satisfecho de mi elección le pregunté ninguno es una de las más encantadoras jóvenes que he tenido ocasión de tratar y creo que podría ser muy útil para trabajos como el que acabamos de ejecutar tiene dotes marcadísimas para el oficio recuerde usted cómo supo conservar el plano de agra separándolo de todos los otros papeles de su padre pero el amor es un agente emocional y todo lo emocional se opone a aquella fría y exacta razón que yo coloco por encima de cuanto existe yo nunca me casaré porque el matrimonio me haría perder el criterio yo confío en que el mío sobrevivirá a la prueba le dije riéndome pero lo noto a usted cansado sí la reacción comienza ya voy a estar por lo menos una semana tan flojo como un trapo es extraño le repliqué la manera como se alterna en usted eso que yo llamaría desaliento con sus accesos de espléndida energía y de vigor sí en mí existen los elementos de un bribón redomado y los de un hombre delicadísimo lo que me hace recordar con frecuencia estos versos del viejo get y hablando una vez más del asunto de Norwood ya se habrá fijado usted en que Small tenía un aliado en la casa el que no puede haber sido otro que Lal Rao el criado de manera que a Jones le corresponde personalmente ante el honor de haber cogido un pez en su gran red el reparto me parece poco equitativo observe yo usted lo ha hecho todo en este asunto yo saco de él una esposa Jones se llevó la fama puede usted decirme lo que a usted le queda a mí me queda todavía el frasco de cocaína fue su respuesta y su larga y blanca mano se acercó al frasco fin del capítulo décimo segundo fin de la señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle grabado para LibriVox por Víctor Villarraza para LibriVox Víctor Villarraza para LibriVox por Víctor Villarraza para LibriVox por Víctor Villarraza Víctor Villarraza